Sí se podría, licenciada, pero el Ministerio Público va a preguntar por qué no lo denunciaron antes y, sobre todo, qué pruebas tienen. No hay nada que vincule a la señora Verónica ni con Casandra ni con el hombre del video. Bueno, pero ya estuve leyendo y el secuestro no prescribe en unos meses. No, pero sería su palabra contra la de ella. Necesitaríamos a los testigos que declaren en su contra, el chofer del auto antiguo y a este hombre. Sí, 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 el teniente tiene razón. Si procedemos sin pruebas, exacto, nada más la vamos a poner en alerta. Espera, me estoy acordando de algo. Hicieron un retrato hablado de este señor, del de los pómulos, cuando yo estaba en el hospital. Ok, vamos a tratar de identificar a este hombre. Es que es desesperante que no podamos hacer nada contra ella, teniente. Le juro, licenciada, que estoy de su lado. Sobre todo después de lo que pasó con el homicidio de Marta Ferrer. No quiero volver a equivocarme. Ay, señor, yo digo que ya detenga a esa loca y se acabó el problema aquí. No debo precipitarme, porque el caso contra la señora Alhierro no es sólido. No la puedo detener si no tenemos a los testigos. Sin ellos, Verónica quedaría libre. Pues entonces tiene que detener a esos sujetos. Estamos haciendo todo lo posible, señor García. Se lo aseguro. ¿Qué pasa, licenciado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algún problema? No, nada. No, nada. Díguenos, por favor. No, no, no. No necesitamos que nos diga rápidamente. ¿Qué hacemos, señor? Ay, ya, no me digas para que nos diga la licenciada. Ay, ya, ya. Ay, hola, mi peloncito. Ay, mi negrito es mocha. Ni la ausencia, ni el tiempo son nada cuando se ama. Sí, a ver, ya, tóstanos, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Perdón, yo empezó la junta? Ay, pues apúrenle, porque todavía no terminamos de hacer la comida. Sí. ¡Silencio! Esa es mi cosida. A ver, licenciado, hable, por favor. Es que, bueno, es que porque hablar en publica, en publica, en público, a mí me... Lo que el licenciado quiere decir es, sí, que queremos hacerle algo a Jesús, porque va a cumplir dos años en esta empresa. Sí, eso, eso. Y sea sorpresa, por favor. Necesitamos muchísimas ideas. Ahora hay que llamar a casa para preguntarle a Mine por los bebés. ¿Y ahora qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde se metió todo el mundo? ¿Me averiguaste el dato, monstruo? No, se ya se la sango, licenciado. ¿Qué te dijeron? ¿Cuándo va a salir Uri de la cela de aislamiento? Tranquilo, tranquilo, mire. Me dijeron que máximo en una semana. O sea, que me queda una semana de vida. Pues parece que sí, licenciado, una semana. No me importa morir, solo quiero casarme antes con mi pichona. ¿Cuál pichona? Cálmese, coquito. Pero sí tiene que ser antes de que se muera, licenciado. Gracias por los ánimos, monstruo. No, 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 pérese, pérese. ¿Qué no usted me había dicho? Que un amigo suyo le iba a echar la mano para transferirle otro penal. Pues sí, sí, monstruo, pero me imagino que esas cosas llevan tiempo, ¿no? No, no, anímese. Mire, quien quita, Dios quiere, y a ustedes lo sacan antes de que el ruso salga del agujero. Como traigo la suerte últimamente, monstruo, yo no creo que eso pase. ¿Qué pasó, licenciado? Venga, fe. Fe. Ya quiero salir aquí. Ya quiero matar a Raíl y a mi marinera. Quiero hacer un picadillo. ¡Picadillo! ¡Picadillo! La bronca va a ser ponernos de acuerdo. Sí, pero si todo el mundo habla al mismo tiempo, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? A mí se me hace una buena idea. Pues sí, doña Super Juan. A mí también se me hace una buenísima idea y quisiera saber de qué se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué? ¿Dónde andaban? Eh, sí, venimos. Eh, en el baño, licenciada. Eh, 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 el baño está allá. ¿O qué? ¿En el de servicio, las cuatro? Este, pues sí, eso sí, ya ves cómo nos encanta ir a las mujeres en manadas. Descuidando sus pores que sí. Ya ven, se los dije. Ay, pero no tardamos nada, licenciada. Fuimos, hicimos y ya regresamos. Ahórrate los detalles, Jessica, ¿sí? Sí. Ya las vi, ya las vi y no les creo nada. Ay, Jesús. ¿Por qué dices eso? Empezando por ti, las conozco. ¿Y ellas? Algo tramo. ¿Nosotras? ¿Hay tramo de algo? Ay, no. Vamos a nuestro lugar. Ay, carajaje, 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 carajaje. Ay, carajaje, carajaje. Ay, carajaje, carajaje. Ay, carajaje. Lo sé. Muchísimo trabajo. Ay, carajaje. ¿Y tú no sabes nada? Yo no, nada. Ey, cuidado, ya, cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? No sé. Dios mío. ¿Qué es obra de Verónica? Cuidado, con cuidado. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Mañana. Mañana se van a morir todos. ¡Todos! 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 Bueno, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer, Cantú? Si es necesario que vaya, dígamelo, licenciado. Ay, qué bueno. Es muy importante acelerar los trámites de la transferencia de Rogelio. Ok, ok. Estamos en contacto. ¿De verdad? Sí, don Sebas, mire. Ey, 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 ey. No. Es eso lo que me imagino. Que... No sé qué te imaginas, hijito. Pero sí. Me voy a casar con el cara de grillo. Mamá, ¿pero por qué no me lo había dicho? ¿Qué te tenía que decir mi abuelita, papá? Ah, amor No, no, sí se quieren enterar Pero fuéntanos en el camino, se hace tarde No, 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 esto es urgente porque... Mire, la pañalera, por favor Sí, señora ¿Estás bien, Jesús? ¿Te sientes bien? ¿Pasa algo? Papá Es que... Chetita y Don Pánfilo se van a casar ¡Arrón! Chetita y Don Pánfilo Solo aprieto este botón y... Se acabó la familia García Montemayor ¡Suscríbete! No, 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 no ¡Adiós! 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 ¿Por qué no nos había dicho nada, chatita? Ay, Almita, dale con eso Apenas Manfilo me pidió matrimonio y necesitaba digerirlo ¿Y cómo le fue con esa digestión, chatita? ¿Ya estuvo? Básicamente en esas estoy, querida Pato Casual ¿Y cuándo te vas a casar, abuelita? Ah, pues eso todavía no lo sé, mi nieta mía Nomás me dijo que sí, pero no me dijo cuándo Entonces, ¿usted también va a ser mi abuelito, don Pánfilo? Claro que sí, mi amor Ay, Dios Bueno ¿Qué pasa? Antes de abrir, Mine, preguntas ¿Quién? ¿Quién es? ¿Oíste? Sí, señora No, no, Mine, espérame, yo voy contigo, no vayas sola Sí, sí ¿Por qué todo el mundo se cruzó serio? Por nada, hija Ay, ¿cómo no traje mi mica? Chatita Ah ¿Quién? Yo ¿Quién yo? Pues domitila Hola Ay, ¿a poco creen que iba a faltar al bautizo de mi niño Fernandito? Vámonos Tardísimo, vámonos, vámonos, vámonos Papá la canasta Sí Mire Sí, señorita Vale Gracias Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Sí, sí Estamos pensando Pronto Pero Gracias a ti Cosita hermosa Cosi Ya vamos tarde para variar Ay, eso no sabía Ay ¿Es que la gente no puede ser puntual, caray? ¡Fernando! ¿Qué pasó, mi amor? Nada Pensé en el bautizo de mi sobrino y entonces pensé en mi hermanito Me da tristeza Ay, mi amor, no estés triste Es que siento que algo le va a pasar a Rogelio ¿Otra vez? Uri sigue en ese penal ¿Pero y qué crees? ¿Que lo van a volver a golpear o qué? Peor que eso Ay, no, no, mi amor Mi amor, tú no sabes cómo son las cosas en ese penal Pues no, no sé, no sé Pero estoy segura que todo va a estar bien Ojalá Si suceda un milagro Y Uri se desvanece en el universo Después llevado por los seres de luz A los confines de la galaxia Mi amor Vaya Cantú, hasta que sirves de algo No, pues gracias, licenciado Qué bárbaro, usted nunca va a cambiar Bueno, bueno, pero ¿y entonces cuándo es mi boda? El director del penal dice que puede ser el próximo sábado No, 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 Cantú Tiene que ser antes ¿Por qué? Porque, porque en una semana quizá yo ya no esté en este mundo No diga eso, licenciado Es la verdad, Cantú En una semana Uri Petrovsky sale de la celda de aislamiento Yo te amo, mi cosi Yo no sé qué haría sin ti, sin tu amor Yo quisiera hacer algo por ti Algo que te hiciera sentir mejor ¿Vas a tener a mis cinco bebés, esposa mía? Sí Vamos a ser una familia muy grande Sí, y en una sola emisión, cinco Gracias, mi amor Oye Si no nos vamos en este instante, licenciado Riva de Neira No, vamos a llegar al bautizo Sí, sí, sí Vamos Pues le juro que yo estoy haciendo todo lo posible Y bueno, el secretario también El secretario Qué ironía Sí Es una ironía de la vida que Jesús me esté ayudando Para que usted sea transferido de tu penal ¿Por qué nunca vi ninguna cualidad en Jesús, Cantú? Pues no sé, licenciado Quizá porque le bajó a la novia Sí, sí, verdad Solo que sea por eso Y ahora También le debo que hoy esté bautizando a mi hijo Y yo aquí Encerrado Pero ahora usted se va a casar con la señorita Patricia Y todos contentos Pero yo sigo aquí encerrado, Cantú Y me voy a morir en una semana ¿Podemos empezar? No, no, no Perdón, perdón Ay, perdón Ay, perdón Faltamos los padrinos de Fernandito Ya llegamos Estos popos ¿Cuándo no iban a llegar retrasados? Perdón, perdón, chatita Ya ves, cómo no me gusta llegar tarde, esposo mío Bueno, ya llegamos, esposa mía Ya El bautismo es un sacramento de nuestra iglesia Es el primero de ellos Y tiene como propósito Celebrar que estos pequeños Van a unirse a la comunidad cristiana ¿Dónde está el niño que contraté? Los padrinos a través de este sacramento Se comprometen a darle a sus ahijados Una educación cristiana Valentina El agua Simboliza la regeneración de la vida espiritual Porque es el principio de la vida Indica purificación y vida nueva Me mandó tu mamá, Verónica Y me dijo que te dijera Que hiceles un momentito Vamos a bautizar a Luisa Sí, padre Acérquela a la pila, por favor Los padrinos Yo te bautizo Luisa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero están bautizando a mis hermanitos Nada más te quiero decir algo rápido Bueno Ahora vamos a... ¿Qué pasa, mamá? Hace un segundo Vi a mi princesa No me veo Espera Sí Espérame un segundo Sí Perdón L No me veo No me veo Jesús, ¿estás bien? Jesús, ¿estás bien? Mi hija, mi hija, mi hija ¿Estás bien, está bien Luisita? Sí, 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 sí ¿Mamá, estás bien? Sí, hijo, tú, te pegó la viga, te pegó la viga ¿Dónde estás? Me rozó Mi amor, ¿qué pasó? No entiendo ¿Pero dónde está mi princesa? ¡Princesa! ¡Papá! ¡Princesa! Acá estoy, papi Gracias, Tocay, tú, gracias ¿Cómo se pudo haber caído esa viga? No, no, no lo entiendo El candil y la viga se desprendieron de repente Fue un milagro que no haya ocurrido una desgracia mayor Pero, ¿y tú, Encantoló, te duele? ¿Estás bien? De verdad, no entiendo Casi no me tocó Supongo que mañana va a haber un poco más Pero de verdad estoy bien ¿De verdad estás bien, amor? De verdad, de verdad Yo creo que es mejor que nos vayamos de aquí No, no tengo miedo Vamos, por favor Sí, sí, sí Es mejor continuar con la ceremonia más adelante ¡Ya vamos! Por favor, salgan de la iglesia Vamos Creo que ya le debo tres, licenciado La verdad es que eso está bien raro Sí, bueno, raro como sea Mejor vámonos, ¿no? Yo sé que estamos en la casa de Dios y todo Pero pues uno ya no se puede confiar, ¿verdad? No se vaya a quedar otra cosita del cielo casual Por favor Por favor Por favor No puede ser Maldita sea ¿Por qué se partió la viga y no cayó completa? ¿Por qué? ¿Te duele, papá? No, princesa ¿Estás seguro que no quieres que vayamos al hospital, amor? No, no, la verdad sí estoy bien Oye, qué buena pomada, ¿eh? Me la recomiendo chatita Ella es la experta Ven, princesa ¿Y papi? A ver, ven Cuéntame algo Antes de que se cayera esa cosa al techo Vi que no estabas ahí con nosotros Es que me habló un niño ¿Cuál niño? No sé, no lo conozco ¿Y qué te dijo ese niño? Me dijo que mi mamá estaba afuera Y que me quería decir algo ¿Y viste a tu mamá? No, papá Porque en eso se cayó la cosa esa ¿Y qué pasó con el niño, amiga? No sé Ya no lo vi después Bueno Ay, Dios mío Estoy nerviosa Es lógico Te vas a casar, amiga Yo te lo juro que no lo puedo creer Es irreal Me voy a casar con Rogelio ¿Sabes qué? Ese fue mi sueño desde hace... Bueno, desde que andaba Perdón Perdón No te preocupes Eso ya está en el pasado Ay, por eso chillé tanto el día que Rogelio te dio el anillo de compromiso en su casa Sí, pero entiendo que Jesús te consoló Sí, algo hay de eso por ahí Que por cierto, ¿dónde está ese superhombre? Jesús nos va a alcanzar allá Tenía que pasar a ver a la licenciada de... Ay, no me menciones ese nombre, por favor Pato Ella confirmó a Rogelio porque es su trabajo, amiga, es todo No, no De todas maneras, esa mujer no tiene compasión en la vida No puedo creer que no se puede hacer nada contra Verónica El dispositivo que provocó el accidente en la capilla Es muy parecido al que sus peritos encontraron dentro de la camioneta de alma, licenciada Y aún así no se puede hacer nada Bueno, el teniente Suárez me dice que no tiene gente para que nos cuide Claro Que va a tratar de conseguir a alguien para que vigile la casa de Verónica Pero mientras, pues, habrá que andarse con mucho cuidado Pues sí La razón por la que yo te mandé llamar, Jesús, es por esto No, hombre, ¿y ahora qué hice? Es un documento del juzgado federal Abre el folder El juicio en tu contra está anulado por falta de pruebas Ya no estás en libertad condicional, Jesús ¡Gracias!